Y con toda el alma Hay muchas razones para no entregarme Entra esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenzas Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura Juego de mi corazón Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe En toda esta torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Quiero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de toda noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo, palmo, truco Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo tan diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte, palmo palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente De un modo diferente que lucha hasta la muerte por su amor ¡Gracias!